Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy Edi y bienvenidos una semana más a Brick Love. Estamos aquí con Titanic, un transatlántico de leyenda, nuestra maqueta de Salvat. Y bueno, la verdad que he leído ya, alguna persona que me ha dicho por privado, que a día de hoy cuántos fascículos tengo físicamente. No los fascículos que vayan a salir con la revista, bueno, los fascículos que vayan a salir con esta maqueta. Así que yo os lo voy a enseñar, ¿vale? Os voy a enseñar lo que tengo hasta el día de hoy, que es la primera semana de julio, ¿vale? Tenemos, yo tengo el fascículo 19, que es el fascículo que vamos a ver hoy. Voy a irlo quitando, ¿vale? Ahí tenemos el 19. Tenemos, a ver, si no lo tiro, todo lo que tengo. También tenemos el 20. Tenemos, a ver, vamos a ir sacando cositas que tengo por aquí. A ver, tenemos el 21, por supuesto. Tenemos el 22, tenemos el 23 y tenemos el 24, ¿vale? Estos son los fascículos que tenemos hasta hoy, ¿de acuerdo? Tenemos hasta el 24. Así que tenemos Titanic para hartar, ¿de acuerdo? Y bueno, pues sí que vamos a ver. A ver, vamos a dejarlo por ahí. Genial. A ver. A... Hola. Vale, perfecto. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver el fascículo 19. ¿Qué hicimos en la última semana? Pues la última semana seguimos anclando más piezas del casco al casco. Entonces estoy súper contento y súper feliz porque me gusta mucho cómo está quedando. Estoy viendo vídeos de personas que en otros países que lo tienen mucho más adelantado. También me están preguntando que si esto va a salir en otros países. Hasta ahora mismo creo que eso lo ha salido. Creo que ha salido en Estados Unidos, en Argentina. En España. Y no sé si es en algún país más de Europa. No sé si saldrá en otros países. La verdad que no tengo ni idea. ¿Vale? Aviso les pones. Por la próxima entrega podrás uno de los archivadores para poder ordenarlo y conservar esta colección. Ah, mira, me dan otro archivador. No sé, no lo voy a comprar otro archivador. Van a ser ya demasiados. Vale, bueno, pues ¿qué nos viene por aquí? Pues vamos a ver lo que nos viene en el fascículo 19. Pues mirad, el fascículo 19 nos habla de un cruce de destinos, el multimillonario. Bueno, pues aquí tenemos a John Jacob Astor, que era el hombre más rico del barco. Y fijaos lo que es la cosa. Estamos montando el barco y ha habido el accidente del submarino que han muerto cinco o cuatro personas. Yendo a ver el Titanic. El Titanic sigue cobrándose vidas. Y bueno, en verdad, vi un reportaje que dijo James Cameron que no habíamos aprendido nada. Y que un poco así vino a decir como que la avaricia rompió el saco. Y fue un poco lo que pasó aquí, que el dinero no hace insumergible a nadie. Así que, pues bueno. ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Ay, qué es esto! A ver, a ver, a ver. Conductos de la chimenea. ¡Ay, que vamos a ver más partes! Vamos a ver chimenea. Vale, pues nada. Pues vamos a ver qué tenemos aquí. Si nos dice que va a haber cosas de chimenea, pues seguramente es que nos va a tocar quitar... Creo que la que está hecha, ¿vale? Creo que fue la primera que hicimos. Vale. Mientras no tengamos que hacer chimenea como tal... Vale. ¿Tenemos más? ¿Sí? ¿Aquí? No, ya lo tenemos más. Vale, genial. Perfecto. Vamos a ver aquí qué tenemos. Ah, pues no, no va a ser de la chimenea que tenemos hecha. Va a ser de la chimenea que estuvimos haciendo la semana pasada. Bueno, pues nada. Vamos a ver si podemos sacar todo. Vale, aquí ya no hay nada. Estas piececitas... Que sé que Héctor me lo va a decir. Ten un sitio para guardar las piececitas. ¿Vale? Para que no se pierdan. Vale, ahí. También voy a poner... Voy a sacar los tornillitos. Estos no son tan pequeños. Por cierto, en la entrega número 10 me van a dar una caja de herramientas. No me lo puedo creer. La necesito. Es lo que más ganas tengo de la caja de herramientas. No os voy a engañar. Entonces, bueno, vamos a poner estas por aquí. A ver. Ahí. Muy bien. Tenemos ahí las tres. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues por aquí tenemos. Vamos a... Uy, eso sí que son chiquititas. A ver. Y me quejo yo de cuando monto algún Lego. Vale. Lo voy a dejar por aquí. Aquí tenemos más piezas. Yo, la verdad, no sé cómo hacen para montar, para guardar todo esto. Muy bien. Tenemos más piezas. Genial. Ahí. Pues ya lo tenemos todo. Perfecto. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Recuerda recuperar el soporte. Vale. Tengo esto. Vale. Tengo el soporte. De la segunda chimenea. Entonces, esto lo voy a sacar. Vale. Perfecto. Esto me lo voy a llevar aquí. Y aquí tenemos la parte de la segunda chimenea. En su interior, el generador de uno de los cables se hagan por la muesca. Vale. Tenemos esto. Vale. Entonces, esto me pone... A ver, espérate un segundo. A ver, espérate, que creo que me falta. Menos mal que tenemos siempre todo guardado. Sí, tenemos todo guardado, pero esto no es. A ver. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. ¡Qué susto! Vale. Aquí lo tenemos. Pues tenemos esta. Y tenemos que acoplar esto, según nos dice, tenemos que acoplar esto aquí. Y luego aquí tenemos una especie de pestaña, perfecto, para sacar los cables. Entonces, aquí tenemos la parte de abajo. Entonces, aquí tenemos la parte de abajo. Ahora ya hay que poner... A continuación coloca el conjunto sobre la pieza interior, sobre el conjunto de la pieza interior de la chimenea 2. Vale, entonces, ahora esto tengo que ponerlo tal que así. Y ahora ya, colocar los tornillitos. Entonces voy a coger uno, y lo voy a meter por aquí, y vamos a anclarlo, vamos a atornillarlo. Vale, uno. Una ya tenemos, uno ya, el resto es... Y además, como son así, de grandes, pues así da gusto. Así da gusto. Vale, uno y dos. A ver, muy bien. Además, cuando yo digo que estoy haciendo la maqueta del Titanic, que se lo digo a familiares, amigos, me dicen... ¡Hala! ¿Y dónde lo vas a poner? ¡Hala! Es súper caro. No sé, no sabemos los que lo estáis montando. No sé si también os dicen eso. No sé. Esto viene por aquí. A ver si encaja. No me lo quiere entrar. ¿Sabes lo que pasa? Me da miedo. Ahora. Podrían haber metido este conjunto, pero claro. Si lo hacen, pues ya no tienen... Vale, a ver. Entonces tengo esto. Ahora necesito... A ver, ¿cómo va esto? Seguidamente, vale, recupera ahora la chimenea y pon esto aquí, ¿no? Vale, entonces, estos puntitos, estos tres puntitos van aquí atrás. Genial, lo tenemos. Y ahora, por último, tenemos que meter esto otro de aquí. Quería meter esto que ya lo aprendí de la última vez. ¿Vale? Entonces, ahora, con mucho cuidado, intento enganchar esto y sacarlo... ¡Ah! No he podido. Por aquí. ¡Venga! Que la tengo. A ver. Ah, pues no. A ver, esto va tal que por aquí, así. Vale. Y aquí tengo el cable. Ya está, lo hemos sacado. Vale. Pues este no ha costado. Muy bien. Y lo tenemos por aquí. Entonces, ahora, tengo que poner esta tapita. Esta tapa, que esta tapa viene aquí, viene enganchadita. A ver si la podemos meter bien. Genial. Ahora. Y por último, tenemos que poner, aplica un poco de pegamento. Vale. Pues tenemos que aplicar un poquito de pegamento sobre... A ver, yo quiero saber sobre cuál. Sobre estas. Vale. Cogiendo la primera chimenea, que es la que vamos a hacer ahora, vamos a coger un poquitín de pegamento, porque este pegamento no me está gustando, tengo que reconocerlo. No me gusta este pegamento, no me gusta este pegamento, ya vamos a hacerlo así, vamos a... Lo que no pone que hay que hacer, lo vamos a... Yo lo voy a hacer, porque este pegamento se queda, no me gusta, se queda hecho una pasta, pero plástica. Si hay que conocer alguna buena marca de pegamento, que me lo diga. Y eso, que esta barata, no fuera. Entonces, vamos a poner esto en su sitio, que es aquí. Muy bien, ahí lo vamos a poner. Y ahora, vamos a dar la vuelta y vamos a luchar con la segunda parte de la chimenea. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer, lo mismo. Vamos a coger esta piececita de aquí, con esas tres pestañas, voy a mojarlas. Uno. Dos. Y tres. Si me deja... Vale. Dos. Y tres. Y ahora ya, vamos a colocarla en su nuevo lugar, que es este. Entonces, con mucho cuidado, lo vamos... ¡Ay! Espérate, espérate, espérate. Antes de hacer eso, tengo que poner este otro soporte, que va aquí metido. Vale, y ahora ya, con este soporte aquí metido, ahora ya sí. Podemos continuar. Perfecto. Esto por aquí. Y vamos a poner este aquí, este aquí. Vale, ahora sí. Esta. Otra. Perfecto. ¡Qué maravilla cuando las cosas entran a la primera! Vamos a poner, por segundo, vamos a poner esta otra. Igual, pero aquí tengo que tener más cuidado, porque estas, digamos, esto es más delicado. Entonces, ahora ya, vamos a poner el segundo, que va aquí metido. Se necesita un... Vale. Ahí lo tenemos. Perfecto. Ahora sí ha encajado. Y ahora, por último, vamos a esta última parte, ¿vale? Que es como estas escaleras de aquí, que vamos a ponertas también. Entonces, vamos a coger... Uno. Dos. Y ahora por aquí. Es que ha quedado un pegote aquí, que no me gusta el pegote. Primero que hago yo con este pedazo de pegote. Vale. Y por último, tres. Voy a poner esto ahí. Ahí. Vale. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues con mucho cuidado, vamos a meter cada pata en su sitio. Vale. Por aquí esto. Hay que tener cuidado, porque esto tiene pinta de que se parte con mirarlo. Y la verdad, no tengo ganas de llamar diciendo, es que se ha partido una de las pestañas del... Vale. Entonces, ahora estoy en moverlo para que encaje. ¿Encaja? Sí. Y sin apretar, porque no podemos apretar, porque nos lo cargamos y apretamos. Ahora sí, podemos decir que tenemos las dos chimeneas. ¿Vale? Puedo colocar esto ahí, y esta aquí, que es su sitio. Ahora. Perfecto. Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Tenemos una chimenea. La voy a dejar por aquí. Y la segunda chimenea, que la tengo por aquí. Voy a limpiar aquí un poquito, que se ha quedado con pelín de pegamento. Bueno, ahí. Se ha caído, pero no pasa nada. Entonces, esto lo vamos a abartar por aquí. Y ahora tenemos que recuperar la sección. Tenemos que recuperar esta sección de aquí. Y tenemos que... A ver, recuerda el conjunto... No, no. Después encaja la tubería, la chimenea, los orificios. Vale. Entonces, tengo que poner esta. ¿Qué va a ir dónde? Aquí. Es que es tan sumamente pequeñito, que no veo. Venga. Vale. Esto va ahí. Muy bien. Y esto se tiene que poder mover. Vale. Y ahora ya, por último, cogemos este otro de aquí. Y a ver. Porque aquí hay varios que vamos a ir usando. Entonces, teniendo como referencia esto aquí, tengo que poner este aquí y este aquí, y meterlo. Tiene que entrar. A ver. Entra, 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 entra. Entro. Sí. Luego, tengo que poner... Claro, pero estas, a ver. E, 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 a ver, a ver... ¿Cómo hacer esto? No. A ver. Me estoy liando. Vale. Aquí. Y este otro aquí, ¿vale? Entonces, van los dos mirando para el mismo lado. Venga. Pues uno y otro. Lo peor de todo, ¿sabéis lo que es? Que tenemos todavía dos semeneas más que hacer. Espero que sea dentro de mucho. Venga. Ahora. Ahí está. Y ahora, nos queda poner estas dos. Pero claro, esto está hecho para que quede para dentro, así. ¿No? Entonces, uno y otro. Que va a quedar ahí. Y ahora aquí. Que esto va para afuera. Uno aquí. Y el otro aquí. ¿Y ha quedado bien? Sí. Ha quedado bien. Que es lo importante. ¿Vale? Ahí se ha quedado. Un poco pachope. Pero bueno, esto imagino que tiene que ir así. A ver. Esto entonces, ahora yo, según la imagen que veo. A ver esto, según la imagen que veo. Esto va para afuera. Esto mira para allá. Esto va para afuera. Y esto mira para allá. Genial. Entonces, esto se quedaría. El fascículo número 19. Se quedaría con estas dos chimeneas. Más o menos terminadas. Que las vamos a dejar ya tal que así. Y por último tenemos estas dos secciones terminadas. Y con esto hemos terminado el fascículo número 19. Que no ha sido moco de pavo. ¿Vale? A ver. Vamos a ponerlo por aquí. Para que podamos ver lo que hemos hecho hoy. Que han sido chimeneas y machillas. ¿Vale? No sé de qué veremos en el siguiente. Y bueno, ¿qué vamos a ver en el siguiente? Pues no lo sé. Va a ser una sorpresa muy grande. Pero bueno, lo veremos la semana que viene. Así que bueno chicos. Pues muchas gracias por seguirme. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Que yo soy de uno que os va a poner muy contento. Porque esté terminando este vídeo. Así que bueno chicos. Si os ha gustado. Os animo a que le deis like favoritos. Y os suscribáis al canal si no lo estáis. Yo soy Evi. Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Un saludito. Y hasta la siguiente. Chao.